Muy buenas tardes tengan todos ustedes, aquí estamos en su programa Más de Uno, y el tema que trataremos hoy es un tema que digamos se da en nuestra sociedad, se da digamos que continuamente, pero de una manera así como bajo el agua. Y bueno pues trataremos todo el tipo de circunstancias que se dan a través de esto, y para esto tenemos a nuestra gran invitada psicóloga y psicoterapeuta Wendy Barajas, ¿cómo estás Wendy? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo compartiendo este programa. No, y sobre todo este tema que bueno parece ser que es muy revelador y además pues tiene mucho de dónde extraerle, ¿no? Por el tema que es mi esposa se enteró que tengo un hijo, ¿qué hago si quiero seguir con mi matrimonio? Háblenos, estamos totalmente en vivo, los teléfonos en cabina son 3122-1190 y 3647-1883, o nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 3338-223208. Las líneas están abiertas y pues bueno empezamos con nuestro programa, espero sea de su agrado. Pues bueno Wendy, el tema de hoy es, ¿qué pasa cuando la pareja, y ahorita lo comentábamos antes del aire, ¿no? Cuando la pareja se entera de que pues el esposo tiene este un hijo y entonces pero como que fue la, que lo cachó, ¿no? O sea ni siquiera fue como algo de una conversación de decirle te quiero confesar a algo, etcétera, o sea como que dentro del mismo. Como que la mentira ya no. Exactamente, o sea como que dentro del mismo engaño se sabe la verdad, ¿no? Entonces ahí, este, pues bueno, ¿cómo comenzar con toda esta situación? Mira, de entrada, como lo decía la cápsula, es muy complicado porque primero que nada estamos hablando ya de un tema de infidelidad. Y de por sí hablar de superar una infidelidad no es nada fácil. Y bueno, cuando queda por ahí, ¿cómo le diríamos? Un rastro, ¿no? Se oye muy feo. Bueno, pero un alguien, una personita que al final de cuentas no tiene la culpa de esta situación, pues es sumamente complicado, ¿no? Más de lo que debería de ser por esta parte, ¿no? Donde, bueno, aquí el tema que nos manejan es, y quiero seguir con mi pareja, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es, pues hacerte responsable de lo que, de la decisión que tomaste, ¿no? De tener otro hijo o un hijo. Y bueno, ahí entra la parte de la mejor económica donde tienes que apoyar a la mamá de ese hijo. Pero, ¿cómo te tienes que organizar de alguna manera para que esto no afecte, por ejemplo, en la economía de tu familia? Para que no afecte también en la relación con tu familia, con tu esposa. Y que puedas dedicar el tiempo y que allá sea exclusivamente nada más aportar, ¿no? Ahora sí como, sí, como dinero. Sí, sí, estar como el proveedor. Como el proveedor nada más, pero sí, nada más como proveedor. En el sentido, no relación con la mamá e inclusive a lo mejor hasta ni siquiera con ese bebé. Sí, de hecho, como introducción a esto, veo que, o sea, desde la perspectiva de lo que veo el tema, es que también puede haber demasiadas causas, ¿no? O sea, que pueden ser, como tú dices, puede ser a lo mejor la noche fugaz, que a lo mejor fue un desliz, lo que sea. O a lo mejor sí una infidelidad un poco ya más elaborada de que a lo mejor la persona tenga dos parejas. Sí, es una infidelidad de años, ¿no? Donde de verdad había un sentimiento, amor, a lo mejor hasta por la amante. Y bueno, ahora que sale embarazada o que tiene un hijo, ¿qué es lo que te lleva a decir? Sí, sí, quiero estar ahora sí con mi esposa. O sea, ¿realmente de veras quieres estar con tu esposa? Porque de entrada yo pensaría, desde el momento que tú eres infiel, pues ya desde ahí hay algo que está faltando en tu relación de pareja. Y más si hablamos de una infidelidad que ya tiene tiempo, pues ahí ahora sí que no es, como tú dices, no fue una noche fugaz, se me subieron las copas y se me dio a donde vivía. Sí, o sea, que sucedió algo y entonces pasó esto. Porque también aquí es otra pregunta que se me viene también a la mente, que es, bueno, y cuando se entera la esposa de que tienes un hijo, también, ¿cuántos años tiene ese hijo, no? O sea, imagínate que de repente se entera que ese hijo tiene 15 años, o sea, ¿qué sucedió durante 15 años en esa relación, lo que se ocultó, las mentiras, etcétera? O, como se puede decir, ¿no?, que de repente llega a su vida de algo que ya estaba fuera. O al revés, ¿qué sucede cuando ese niño, pues apenas se enteran que van a nacer o que tiene dos, tres meses? No, o también ha habido casos, por ejemplo, que hablan de un hijo, como tú dices, que llega después de 15 años, 20 años, pero todavía ni siquiera se había formado esta relación de pareja, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo diría, bueno, es un poquito menos, porque no, como dicen, lo que no fue en tu año no fue tu daño, pero ¿por qué lo guardaste tanto tiempo? ¿No? ¿Qué era lo que tenías que esconder si podrías haberlo dicho desde el momento del noviazgo? Y también es sumamente complicado, por ejemplo, hablar de, no sé, tenemos nosotros 20 años juntos y resulta que vas a tener un bebé, ¿no?, de alguien más a estas alturas. A lo mejor nosotros ya está con hijos grandes y ¿a dónde te llevó, no?, para tener esa necesidad de formar otra familia con alguien más? Claro, ¿no?, pues el tema da para muchísimo por estas peculiaridades que se pueden estar dando dentro de estas relaciones, ¿no?, lo que estamos comentando. Si lo dice en su momento, si lo dice 15 años después, fue una noche, fue toda una relación, fue una situación no prevista, o también que puede ser una situación totalmente planeada, totalmente establecida, y que también se puede dar este punto de reflexión de las personas para salir adelante. Pues bueno, nos vamos a un corte, seguimos con ustedes aquí en su programa Más de Uno. Bueno, seguimos con todos ustedes y queremos hacer mención del evento The Angel. El próximo 28, 29 y 30 de abril tú puedes convertirte en un arcángel de esperanza para todos los niños con cáncer. Te estaremos invitando durante estos tres días a sumarte a la campaña The Angel para que te pongas las alas. Hagas tu donación y entre todos ayudemos a terminar el hospital infantil Mi Esperanza, que se está construyendo en nuestra ciudad para brindar atención a niños con cáncer. Ve anotando este teléfono, 3640-4050, donde podrás hacer tu donación con cargo a tu tarjeta de crédito, o también habrá algunos establecimientos donde podrás hacer tu depósito. Además, el sábado 30 de abril podrás celebrar con tu familia el Día del Niño y vivir el evento The Angel, en las instalaciones de Palco, frente al trompo mágico, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Habrá artistas invitados, feria de antojitos y muchas sorpresas. Niños gratis, adultos 20 pesos. Súmate a esta campaña The Angel y ayudemos a los niños con cáncer. Yo ya, ¿y tú? ¿Ya? Y también tenemos un servicio social. Urge donadores de plaquetas para Ana Ruth Mora Dueñas, que tiene leucemia. Está en el Hospital Civil Viejo, en el área de hematología. Preguntar por él en el hospital. Y bueno, ya también tenemos algunos comentarios que vienen del público. Y uno de ellos es Rosy de Austin, que le mandamos un fuerte saludo, que siempre nos está escuchando, que es fan también de Wendy. Y dice, hola chicos, qué placer es escucharlos ambos y con este tema. Hoy sí van a pisar muchos callos. Excelente tema para viernes y con Wendy es un hit garantizado. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a ti, Rosy. Gracias, Rosy, por escucharnos, por estar siempre al pendiente. Al pendiente de todo este programa. Y pues bueno, nos quedamos en el bloque anterior con esta situación de, bueno, los diferentes caminos que se pueden o aristas que se pueden presentar dentro de este tema. Pero, bueno, lo que también queríamos ver, y como pregunta aquí a Wendy, que es la experta en el tema, decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre que un... Ahorita vamos a poner el caso del hombre que fue el infiel y entonces tiene un hijo extramatrimonial. ¿Cuál es la diferencia entre que la pareja se entere de que tiene un hijo por él? O sea, que él hable con ella y le diga, ¿sabes qué? Mira, hubo esta situación, pasó esto o está sucediendo esto. A que la pareja se entere por su cuenta, por su investigación, por los chismes, etcétera. Y que el hombre entonces sea abordado desde una manera ya de enfrentamiento. De tecaché. Ajá, de tecaché como tal. O sea, digamos, ¿cuáles pueden ser las posturas que se pueden tomar respecto a estas dos situaciones? No, pues definitivamente sí hay un abismo impresionante entre estos dos ejemplos que tú manejas. Porque el hecho de que el hombre acepte y desde el principio él sea el que enfrente la situación y diga, ¿sabes qué está pasando esto? Pues definitivamente tiene un plus. No quiere decir que ya con eso estén perdonados, ¿no? Que ahí yo te diría, de entrada el ideal sería que si tú ya estás teniendo problemas en tu relación de pareja, antes de iniciar una relación con alguien más, primero busques un proceso de terapia, busques ayuda, busques hacer algo con tu matrimonio. Y si de plano no hay nada que hacer, pues ahora sí, primero finiquitas esa relación y después empiezas una nueva, ¿no? Si tú sientes que alguien más te está moviendo el tapete, que hay alguien que te está gustando. Pero la realidad es que muy pocas personas hacen esto que te estoy diciendo. Ese sería el ideal, el contexto. La mayoría de las personas cuando llegan a estas situaciones al tener un amante y bueno, las cosas se salen de control. Que ahí yo también te diría, es complicado y no quiero sonar machista ni nada por el estilo, pero también hay muchas mujeres que también ya ahorita nos estamos modernizando mucho, pero hablando de mujeres, hay muchas mujeres que no respetan el hecho de que un hombre se ha casado y hasta lo ven como un trofeo, ¿no? De este tiene que caer y bueno, se dan estas situaciones que yo te diría, como amante, pues ¿qué es lo que puedes esperar? O sea, la amante es la amante y realmente, por ahí he escuchado una estadística que decía que solo el 5% de las relaciones de amantes se llegan a dar un matrimonio, ¿sí? O sea, normalmente la amante nunca sobrepasa el título que ya tiene y de ese 5% que sí se logra fortalecer y casarse y que deja la primera esposa y todo, solo el 5% funciona. No funciona porque la manera como tú y yo nos conocimos desde ahí es una mentira y entonces el día de mañana, aunque yo sea la esposa, yo estoy ahí con la lucecita encendida que a mí también me vas a poder engañar porque ahora ya me volví a ese puesto de la mujer aburrida, ahora soy la esposa, la que pone reglas, la que te quiere aquí temprano, la que, ¿sí me explico? Y la que posiblemente sepa o esté con el temor de que también puede ser engañada porque ella fue la que propició en un momento eso, exactamente. Ya te conozco las mañas que me cuentas, ¿no? Yo no te creo que salgas tarde a trabajar porque así le decías a ella, ¿no? Entonces, por eso te digo, solo el 5% y de ese solamente el 5% funciona. Entonces, si hablamos de que esa persona solamente se embarazó por querer amarrar a este hombre, pues la verdad es que no vale la pena y no vale la pena traer al mundo bebés inocentes que no tienen la culpa. O sea, el ideal para un niño sería que crezca en un seno familiar donde haya papá y mamá. Entonces, si esta persona ya tiene una pareja, ya tiene hijos, ya está bien casado, ¿qué necesidad? Sí, y aparte estás tocando aquí el punto más sensible de toda esta situación, ¿no? Que es una situación de dos personas que a lo mejor, como tú dices, no encontraron alguna forma de vincularse, ya no es lo mismo, todos estos pretextos que se pueden dar durante la relación de pareja. Pero el que termina siendo el afectado o el punto de la discordia como tal es el propio niño porque también lo que puede suceder es lo siguiente, que me imagino que también se pueden dar estos casos porque digo, como sociólogo sé que pueden llegar a suceder estas situaciones donde el papá, digámoslo en esta manera, ve al niño que tuvo con la otra como quien rompió su matrimonio porque a lo mejor la esposa ya no quiere regresar con él, entonces automáticamente es sesgado también por el propio padre de que por su culpa... Sí, o a lo mejor ni siquiera lo quiere reconocer y no te imaginas, yo he tenido una cantidad de pacientes que son esos niños, ¿no? En consulta, híjole, te das cuenta cuánto daño les llegan a hacer en esta parte del desprecio, del no reconocimiento. A lo mejor ya el día de mañana ni siquiera la mamá lo quería, ¿no? Porque nada más lo quiso en su momento para amarrar a esa pareja, ¿no? Entonces sí son niños muy marcados y no vale la pena. Entonces si tú me hablas de qué es mejor decir o no decir, definitivamente es decir, es hablar con la verdad. Pero si vamos a un plus, pues el ideal sería que trates de resolver desde antes y cierres una puerta antes de abrir otra. Y bueno, ese punto donde dicen, no, es que yo estoy mal en mi matrimonio, mi mujer me golpea y me trata mal, no me cocina y diario me hace hot dogs o pollo, no sé, yo iba a decir una marca. Eso no es cierto. Y si así es cierto, pues ¿qué haces ahí? Sí, sí, o sea, al final como tú lo dices, ¿no? Entonces como mujeres, sí, como mujeres también tenemos que tener cuidado y reconocer esta parte de, si te encuentras un hombre en la calle que te diga eso, ahora sí como el comercial que había de niños que nos decían, mucho ojo, no dejes que te engañen, no es cierto, ¿sí? La realidad es que él tiene un matrimonio y por algo no lo termina. Y tocando este tema que tenemos el día de hoy donde te dice, y no quiero, y quiero seguir con mi matrimonio, pues ¿qué te dice? Desde el principio querías un matrimonio, solo que le gustó salir a divertirse. Y fíjate, es que eso es lo que creo que es el punto importante o el punto a ver dentro del tema de hoy, o sea, lo de que mi esposa se enteró de que tengo un hijo, bueno, este, de alguna manera se enteró, pero la pregunta es, ¿qué hago si quiero seguir con mi matrimonio? O sea, ahora el ¿qué hago si quiero seguir con mi matrimonio? Te pone como en una perspectiva de, de, de retrospectiva y de también arrepentimiento de la acción, o sea, que termina diciendo, oye, pues fíjate que sí, te fui infiel, bla, 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 si no te hubieras enterado, pues seguiría haciéndote infiel o te fui infiel. O sea, pero ahora sabes que siempre sí quiero mi matrimonio, o sea, siempre ya me di cuenta que tú eres la que vale la pena, ya me di cuenta que tú eres la que sí quiero, este, pasar el tiempo contigo, etcétera. Que a veces hay matrimonios donde en realidad se la llevan aparentemente bien, son un equipo y todo, y se dan este tipo de situaciones, ¿no? Entonces también hay que poner ahí en una balanza, y hay parejas que dicen, ni con eso, o sea, aún así nosotros vamos a seguir juntos, pero sí es tener cuidado de qué va a pasar ahora sí con ese niño, esa niña que, que viene en camino, o a lo mejor como tú dices, ya llegó de 10 años, ya llegó de 15 hasta que me cacharon con, con la mentira, pero primero hay que poner en una balanza, o sea, si tú estás hablando de que quieres seguir con tu matrimonio, ¿qué es todo eso que vas a hacer para que la relación pueda funcionar? ¿Qué es todo eso que vas a hacer y que vas a dejar de hacer para que las cosas no vuelvan a ser lo mismo? Perfecto, pues regresamos en el siguiente bloque con esta parte de lo de la reconciliación, estamos aquí en su programa Más de Uno. Bueno, seguimos con todos ustedes, les repito, los teléfonos en cabina son 3122-1190 y 3647-1883, y el WhatsApp que es 333-3822-3208, con nuestra invitada Wendy Baraja, psicólogo y psicoterapeuta, con el tema de mi esposa se enteró que tengo un hijo, ¿qué hago si quiero seguir con mi matrimonio? Volvemos a hacer la mención del evento The Angel, que es el próximo 28, 29 y 30 de abril, para convertirse en un arcángel de esperanza, está invitado durante estos tres días a sumarte a la campaña The Angel, para que te pongas las alas, hagas tu donación y entre todos ayudemos a terminar el hospital infantil Mi Esperanza. El teléfono es 3640-4050, donde podrás hacer tu donación con cargo a tu tarjeta de crédito. Además, el sábado 30 de abril podrás celebrar con tu familia el Día del Niño y vivir el evento The Angel en las instalaciones de palco frente al trompo mágico de 8 de la mañana a 10 de la noche. Habrá artistas invitados, feria de antojitos y muchas sorpresas. Recuerden que los niños son gratis y adultos cuestan 20 pesos. Súmeto a esta campaña The Angel y ayudemos a los niños con cáncer. Yo ya, tú ya y tenemos otro servicio social. Urge donadores de sangre para el niño Javier Nicolás Cabildo Real, que se encuentra en el hospital de pediatría en el piso 2, cama 234B. La sangre que sea tipo O positivo, preguntar por él en el hospital. Pues bueno, esperemos que se pueda dar esta ayuda y bueno, seguimos con nuestra invitada y bueno, nos quedamos cerrando el bloque anterior con esta parte que decíamos, bueno, la cuestión de la reconciliación, ¿no? Y ahorita fuera del aire también comentamos esto, bueno, la reconciliación también que se pueda dar de una manera sincera, de que tanto hombre o mujer, como haya sido la situación, acepte la, la, digamos, la, lo que ocurrió, ¿no? La acción y no empiece a caer en justificaciones donde, no, es que espérate mi vida, ya me engatusó, yo soy una pobre palomita o al revés, ¿no? O sea, de yo no sabía, yo te lo iba a decir ya casi en su momento, nomás estaba esperando el momento preciso. O sea, todo este tipo de circunstancias, ¿cómo se puede llegar a una reconciliación en dado que sí haya un arrepentimiento o haya una postura de regresar realmente a seguir con el matrimonio? Es que aquí al final de cuentas, cuando el hombre decide que sí quiere estar en su matrimonio, realmente la que tiene la última palabra es la mujer. Que bueno, como mujer yo te diría, y lo he visto mucho en consulta, que ahí entra mucho la parte de mujer, ¿no? Porque es así como tu, tu parte de mujer, este, quebrada de alguna manera, en el sentido, ¿qué faltó si no fui lo suficiente? ¿Qué, qué, qué estabas buscando en otro lado que no te lo pude dar yo? Que en realidad, pues esto es algo negativo, no tendrías ni siquiera como mujer que estarte cuestionando eso, ahora sí que más bien es un problema de él que no haya visto, que no haya valorado todo lo que tú tenías, que algo que a ti te esté faltando. Entonces, la que toma la última decisión es la mujer si quiere estar ahí. Y bueno, aquí tenemos que tomar mucho en cuenta qué tipo de relación tenías o tienes en tu matrimonio para elegir si quieres seguir con esta relación o no. O sea, si al final tú tenías una buena relación de pareja, pues a lo mejor sí tienen que llegar a acuerdos, ver cómo lo van a solucionar, si se le va a dar un apoyo económico, que sería lo ideal, ¿no? Porque, pues ahora sí como hablábamos, el bebé no tiene la culpa pensando en que fuera un embarazo nuevo, ¿no? Acaba de suceder, me dan la noticia y tú te enteras o yo voy y te digo lo que está sucediendo. Y aquí yo te diría, bueno, si ustedes decidían querer estar juntos, yo pensaría y yo creería que la mejor solución que hay es a todo lo que se tenga que hacer con ese bebé, ya sea si lo van a frecuentar, si no, tienen que ir juntos. Porque al final la pareja existe, ¿sí? O sea, si quieres a mí cerca, este, reconociendo a este niño, pues también sabías que existe, que tengo una esposa, ¿no? Pero ahí la esposa es la que tiene que valorar cuál es el papel que tiene que jugar, qué es lo que quiere vivir en esta nueva situación que están viviendo. Pero si la relación realmente desde siempre o en muchos momentos ha sido una relación mala, pues qué más estás buscando, ¿no? Si aquí ya te están dando, ahora sí que hasta la cereza en el pastel para decirte, no quiero esta relación. Sí, no, y ahorita con lo que comentas también me viene otra pregunta, que es la que podría decir, bueno, y ahora sí, está bien, digamos que en el escenario este que decimos, este es un niño nuevo, el hombre se arrepiente, digamos, pide perdón a la mujer o habla con la mujer y al final, bueno, quieren rescatar el matrimonio, la mujer accede a hacer esto. ¿Qué sigue posteriormente? O sea, posteriori, ¿qué es lo que hay dentro del matrimonio? Porque, bueno, al final, como tú dices, ¿no? También la mujer se ve en esta posición de decir, bueno, pero sigues con el niño, o sea, te haces cargo del niño porque es tu responsabilidad, o mejor lo dejamos como el pasado y lo olvidas, o sea, yo te apoyo en que no lo apoyes, o sea, este tipo de circunstancias que se empiezan a hacer una vorágine y complicar cada vez más, ¿no? Definitivamente, cuando decide la pareja querer estar juntos, es necesario tomar un proceso de terapia, un proceso de acompañamiento donde se les puede ir guiando de qué es lo que tienen que hacer, qué postura deben de tomar, y al final, que esta relación de pareja, si de por sí a lo mejor no tenía sus momentos más buenos, no vaya en picada en el sentido de ahora nos convertimos en víctima y victimario donde tú, por más de que te pares de cabeza, nunca va a ser lo suficiente, porque como tú viniste a romper nuestra relación, tú fuiste el que te portaste mal, pues nada de lo que hagas va a ser suficiente, ¿no? Y entonces es un juego, una lucha por el poder, donde al final van a acabar perdiendo los dos, ¿no? Es decir, si aceptas mantener esta relación de pareja, si aceptas seguir con tu matrimonio, es perdonar en la medida de lo posible, no estoy hablando de olvidar, porque luego muchas personas me dicen, tengo que olvidar, bueno, a menos que te diera Alzheimer, y no creo que sea la opción, ni creo que sea algo que tú quieras, pero sí buscar este proceso de terapia, ir con un psicólogo, para que te ayude a sanar esta parte, y vuelvan a construir, es más, vuelvan a empezar a establecer, ahora sí que su relación de pareja, qué es lo que van a querer, en qué se basa, cosas nuevas, qué van a estar haciendo para que la relación pueda funcionar otra vez, porque pueden tomar esto como una sacudida que los lleve a tener algo mejor, inclusive, o puede ser prácticamente esa noticia lo que lleve a destruir la relación del tiempo que ustedes lleven. Sí, y tú lo comentaste ahorita puntualmente, esta también situación, y de hecho se liga con una llamada que tenemos aquí, de esta parte donde entonces la mujer también en algún momento puede llegar a aprovecharse de la situación, del error del marido, y entonces convertirse esto en un estar recordando, y recordando, y recordando todo el tiempo de yo te perdoné, yo te perdoné, entonces ahora tú tienes que hacer esto, etcétera, ¿no? De hecho, el mensaje que recibimos anónimo es, ¿qué pasaría de la mujer hacia el hombre? Porque también hay mujeres así, que no les importa nada, ni el matrimonio de los demás, ni nada. Saludos a los dos. Y Alejandra Chávez nos dice, considero que la confianza se pierde por completo, y considero que es muy difícil recuperarla. Bonito fin de semana. Y sí, tienes razón, o sea, es que al final, la situación de la infidelidad, de hecho a veces, es lo que se comenta, ¿no? De que la infidelidad no es tanto lo que afecta al matrimonio, sino la confianza. O sea, la situación de la infidelidad puede pasar como a segundo plano, porque ya no confías. O sea, ya cuando realmente el esposo, esposa, quien sea. Y haga lo que haga, no va a ser suficiente, ¿no? Porque si me trae flores, ¿por qué me las trajo, no? Si no me las trae, ¿por qué no me las trae? Si sale de trabajar tarde, ¿por qué está saliendo tarde? Si llega temprano, ¿por qué está llegando temprano? Si recibe una llamada y a lo mejor se hace un poquito más para allá, para que no se haga el ruido, ¿por qué? ¿Por qué le está tomando de aquel lado? Ya no hay confianza. Entonces, por lo mismo es donde yo hago hincapié, que es necesario tomar un proceso de terapia, porque te puede cambiar la vida. Yo siempre les digo cuando llega una pareja a consulta, el objetivo de las sesiones va a ser que ustedes sean felices, y no esté hablando de estar juntos o separados. O sea, cuando terminen este proceso, van a estar bien, y ya al final ustedes definirán, ¿no? Y es muy diferente. Sí, y como lo dices, la situación, realmente nosotros estamos poniendo el escenario más complicado de todos, porque el escenario más complicado de todas estas situaciones es cuando hay la inquietud o la actitud, por ponerla con una mejor definición, la actitud del que fue infiel a regresar al matrimonio, o sea, a reconfigurar su estructura amorosa, de pareja, social, etcétera. Porque podríamos decir, bueno, mi esposa se enteró que tengo un hijo, y pues bueno, ya nos divorciamos y se acabó el asunto. Entonces, como que ese, digamos que no es el problema, o sea, el problema es... Que quieres volver, sí. Que quieres volver, o sea, que dices, es que me arrepiento, y ahí entonces también es lo que sucede con la otra mujer, ¿no? Que a lo mejor le contaron cuentos chinos, le bajaron el sol, la luna y las estrellas, yo voy a dejar a mi pareja, no te preocupes, voy a estar contigo. Y también hay que ver por qué quieres volver, ¿no? Porque a lo mejor te dan miedo la nueva relación, qué es lo que puedas esperar de esta persona, y como a tu matrimonio ya lo conoces, a tu esposa ya la conoces, pues es más fácil, ¿no? Quedarte en esa zona de confort y decir, chin, mejor aquí, ¿no? Donde ya tengo algo seguro, también pasa. Sí, perfecto. Bueno, pues seguimos ahorita con su programa Más de Uno, nos vamos a un corte y regresamos. Seguimos aquí con todos ustedes, y pues bueno, Wendy, ya como para ir haciendo el cierre de este tema tan interesante y controversial, ahorita como lo veíamos en la cápsula, también puede ser algo que puede también llamar la atención, ¿no? Necesariamente tiene que ser una situación de alejamiento sexual, el que tú busques tener una relación extramatrimonial, o sea, finca todo alrededor de la cuestión sexual, la intimidad, o pueden ser otros factores como son esta, la falta de relación, o problemas dentro del mismo matrimonio económicos, etcétera, que a lo mejor orillen a la persona a tratar de buscar una salida. De hecho, yo te diría, o lo que yo me he dado cuenta en consulta, es que el último recurso casi siempre es el sexual. Lo que los orilla o los lleva la mayoría de las personas que llegan a ser infieles es la parte de la poca relación, de la poca importancia, de atenciones, de monotonía que se llega a dar en su matrimonio, de que por eso empiezan a buscar en alguien más, ¿no? Y hay gente con algo tan sencillo que me dice, ni siquiera me pregunta cómo me fue en mi día, ¿no? Y ahora con la tecnología que es nuestra aliada, pero a veces nuestro peor enemigo, siempre puedes tener ahí la clásica amiga o el amigo que siempre está al pendiente, ¿no? O esa persona que al final se va metiendo, se va metiendo en tu vida, que siempre está ahí, te está preguntando cómo te fue, sabe a lo mejor más que tu pareja de todo lo que te está pasando, y empiezas a formar ahí un vínculo que, bueno, al final lo que te lleva es a la parte sexual. Pero en un inicio yo te diría, la infidelidad no se da tanto por lo sexual. De hecho, aunque tengan problemas sexuales en la relación de pareja, siempre se busca primero una atención, un vínculo desde otra perspectiva que al final puede culminar en la parte sexual. O sea, que puede ser esta también como este sentimiento de abandono, de indiferencia. Así es. Dentro de la misma relación. Porque aunque cuando no se da la parte sexual en un matrimonio, empieza a haber otras cosas que tampoco se dan, ¿no? Desde que a lo mejor ya no platicamos, ya no hacemos cosas juntos, ya como te digo, ni siquiera te pregunto cómo te ve en tu día, no me intereso ni siquiera por qué quieres comer o nada. O sea, en general nada. Y cuando encuentras otra persona que sí lo hace, pues claro que estableces ahí ese vínculo. Entonces, lo mejor que podríamos hacer nosotros en nuestras relaciones de pareja, en nuestros matrimonios, dependiendo del caso en que cada quien esté, de los que nos están escuchando, es dedicarle el tiempo necesario y las atenciones necesarias a la relación. Es de todos los días. Una relación de pareja se construye de todos los días. No es nada más como, ah, ya dijo que sí y ya. Y listo. Y listo. Para toda la vida. No, es de todos los días. ¿Qué voy a hacer el día de hoy para que mi relación de pareja valga la pena? Y por aquí tenemos dos preguntas o dos comentarios. Si quieres tú comentar uno y yo otro. Sí, de hecho, Roberto González dice, mi esposa, desde que la operaron de la matriz, no tiene apetito sexual. ¿Qué puedo hacer? Ya pasó desde su operación 17 años. Saludo y felicidades. Híjole. Bueno, aquí sería ver dos partes. Primero, me imagino que sí han visitado a su ginecólogo o ginecóloga, qué es lo que les dice. Y si ya toda esa parte está descartada, yo pensaría que es más algo emocional, algo psicológico que se podría trabajar en terapia. Sí, de hecho, también ahorita para Roberto, que nos habló ahorita, Wendy nos va a pasar los números, que porque ella también es psicóloga y psicoterapeuta, y pues a lo mejor puede darles por ahí un consejo o alguna terapia que les ayude al problema que están teniendo. Claro que sí. Mira, se los paso. Mi teléfono del consultorio es 38 54 54 63 y fácilmente en redes sociales me encuentran en Facebook como Terapeuta Wendy Barajas. Este, en cuestión de consultas, pues ahora sí que estoy aquí en Guadalajara, ya lo saben, pero también trabajamos en todo el mundo, en línea, nada más necesitan hablar español, es lo único que pido, pero puedo trabajar en cualquier parte. Y por aquí tenemos otro, digo, no aparece como pregunta, parece más como un comentario de Virginia Martínez, dice, tengo un hermano que terminó con su novio y él dice que ya no lo quiere. Bueno, quería que diéramos testimonio. Sí, digo, pues son también circunstancias que también ahí podemos verlo, ¿no? Con esta también plurisituaciones, por ponerlo, o la multidiversidad, que es el sentido de parejas que se pueden dar, pues también se diversifica y se empieza a magnificar todo este tipo de circunstancias, ¿no? A lo mejor para otro tipo de parejas la circunstancia no es tanto que quede embarazada, la mujer, ¿no? Sino esta infidelidad que se puede dar también de manera homosexual en ciertas situaciones donde también hay esto, ¿no? El desengaño, la situación de la... Y ahí sí yo te diría, todavía está más complicado, porque cuando es con alguien de tu mismo, o sea, del sexo contrario, pues como sea, pero cuando es del mismo sexo, pues ahora sí que le dices, ya no hay nada, ahora sí que lo que él te da yo no te lo puedo dar, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Sí, y ahí, o sea, por eso era lo que puse en un principio la pregunta y sobre todo esta situación, o sea, el niño al final, niño, niña, que resulte de la relación puede ser el que se ha señalado como el culpable de todo esto, pero no, o sea, pues él es producto de la situación, o sea, no es quien la haya generado como tal. Sí, de la falta de responsabilidad, de la inmadurez, de inmadurez, hasta la... De comunicación. La falta de percepción o de vislumbrar el futuro. Inclusive hasta de autoestima propia, porque hay personas que hasta se quieren reconocer en ese sentido, ¿no? De, yo tengo cinco mujeres, o mira cuántas traigo, y también como mujeres, ¿no? En esta parte de querer modernizarnos, y yo les digo, estamos asumiendo roles que no nos tocan, roles de hombres que, pues, copiémosles lo bueno, no lo negativo. Y es un constructo también totalmente descontextualizado, porque si tú dijeras, bueno, los nuevos roles de la mujer están contextualizados en las circunstancias de la época, las situaciones que están... Pero es un constructo totalmente aleatorio, donde tomo esto de aquí, como tú dices, ¿no? Tomo lo peor de un lado para tratar de justificarlo del otro lado, entonces eso está medio extraño. Y bueno, también nos habla Manuel de la Rosa, nos felicita por el programa, dice, creo que pasa en la pareja, termina la vida sexual. O a través de los problemas, se pierde en eso. Creo que a muchos sienten en esos momentos, sienten que en esos momentos se van a caer, pero debemos de comprender a la pareja. A la pareja porque hubo un compromiso de ambas partes. Sí, bueno, de hecho, pues tiene razón también, ¿no? O sea, al final, este, bueno, los compromisos, se supone que hay un amor entre los dos, entonces hay, digamos que la posibilidad de la reconciliación, porque teóricamente los dos se aman, pero también bajo el compromiso, pues nunca se debió de haber hecho eso. Además, las relaciones de pareja son como una montaña rusa, ¿no? No esperemos que siempre todo sea bonito, hay subidas y hay bajadas, y en realidad para eso es el matrimonio, para eso es la pareja, para ser equipo, y para ver en qué momento tenemos que ponerle más fuerzas, en qué momento nos tenemos que acercar más, o en qué momento nos tenemos que alejar, pero para mantenernos juntos, no para crear toda una telaraña de problemas, como es este tema, ¿no? Yo creo que es más fácil, primero, como les digo, cerrar una puerta antes de abrir otra. Perfecto, pues Wendy, es un gusto tenerte, a todos los que nos estuvieron escuchando, este tema da para muchísimas opiniones, para muchísimas circunstancias, y sobre todo, ver estos puntos de partida de los matrimonios, ¿no? De cuando se va, se está decidiendo, porque se decide, no es de una manera, digamos, que haya sucedido por arte magia, hay que pensar en todas las repercusiones que puede tener dentro de lo que se supone se puede querer, o sea, que no haya esta parte del arrepentimiento, sino que pueda haber la confianza, pueda haber el respeto, y saber si realmente lo que se está buscando fuera de la pareja, pues es algo con lo que se quiere también hacer un proyecto de vida, y las consecuencias que puede tener ese proyecto de vida, o sea, saber que no está la mujer para perdonar, ni el hombre para ser perdonado, sino si al final hay ese compromiso, pues pensarlo bien, y como lo dijo el experto ahorita, Wendy, al principio del programa, o sea, ver esta manera de decir, ¿a qué me estoy enfrentando ante esto? Si ya veo que mi pareja no es lo que yo pensé, si ha cambiado, si han hecho todo este tipo de desilusiones dentro del proceso de la pareja, pues bueno, dejarlo y no lastimar o no empezar a involucrar a unos terceros que posiblemente sean los que menos la deben, pero los que más temen de esta situación y que al final, pues es donde se generan todo este tipo de problemas. Les agradecemos a todos por habernos escuchado hoy en su programa Más de Uno, y los estamos esperando, yo soy Fernando Ortiz, Sofo, y estuvimos con Wendy. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias. Hasta luego, que estén bien.